Acompañamos a Margarita Magaña y a Marcia Coutinho en su Baby Shower Compartido y junto con sus amigas Andrea Torre, Jackie García, Audrey Vera y Adriana Lubier se la pasaron en grande. En equipo sus amigas les compusieron unas hermosas canciones de cuna. Y si se va y te corres, ¡muy sexy se verá! Una rata vieja que era ponedora, por andar marchando se rozó la cola. Se vaya en la fuente, las patrocitas hacia el chorrito. Nunca granote, 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 siempre chiquito. Cuando hicieron a sus bebés en la cocina, papas, en la cocina, papas, en la recámara, papas, papas, papas. ¡Aplausos fuerte! Margarita y Marcia se disfrazaron de Pebbles y desfilaron junto con Andrea Torre, quien se disfrazó de la Pantera Rosa. Y nos mandan a su almas para... ¡A sus chicas! ¡A la pantera! Por esta única ocasión, aplausos fuerte y que ganen las cuatro. Una de las sorpresas fue cuando Shakti, hija de Margarita, dio unas emotivas palabras. ¡A la pantera! ¡A la pantera! ¡A la pantera! ¡Qué gente tranquila que todo va a salir bien! ¡Suprita la suerte! ¡A la pantera! ¡A la pantera! Estoy feliz, todo quedó muy bonito, la gente está muy contenta. Y nada, estamos aquí. Muchas felicidades, las quiero mucho, amigas. Marcia, Margarita, son los machos. Hola, Margarita, te amo con todo mi corazón. Soy tu fan, tu superfan número uno. Te felicito porque vas a ser una mamá hermosa como siempre lo ha sido. Y ojalá que este video lo veas con un día sagrado. Te quiero con todo mi corazón. Después de su gran personaje en la familia, con suerte, se despojaba del personaje para convertirse en una creativa. Una decoración. Baby Shop. Y así, con gozo y alegría, recibirán a sus esperados bebés.